Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, porque tienes una vida ¿Por qué pelear y por qué discutir? Contarte amor, y si fui yo, perdóname Y por acá los salteros, ¿cómo lo gozan? A ver, por acá Toda la vida pasa, así tú lo cometí un error Todo va a sumar, hoy sé que vos sabes Todo va a caer, es tu mi realidad Demasiado, demasiado amor, cuando me dijiste No me olvidaré jamás, porque vivimos allá En aquel lugar, amor, volverás, volverás No me cuesta vivir sin ti, porque tienes una vida ¿Por qué pelear y por qué discutir? Contarte amor La maleta en la cama ha preparado su viaje Un boleto de ida en su alma el coraje En su cara de niña se divisa el empado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que yo había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu amor es querido, te quepa Si me dejas tu padre Si me dejas tu padre Se parece muy caro, el precio que ahora yo dejo pagar No, no quieres ver, te quepa Ay, amor Venete con ti ¿Dónde estamos, Lomar? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bailando! Un abrazo. 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 45 años, cantado de color Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez Cuando me hice una ansiedad, no puedo explicar esos sentimientos en los ojos a mí 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Se le va a todo campeón Se le hacía el arreglador Se le hacía el arreglador Se le hacía el arreglador Cuando llegaste a ti Se le va a todo campeón Miren desde que llegó, milita gente Acá los dos secretos de todo el campeoncito, ¿no? Que estaba la policía nacional como usted ¡Vamos! ¡Oigan, los de bonitas ríos! ¡No sé qué! ¡Vamos! Hoy es el mejor día de tu vida ¡Disfrútalo! ¡No sé! ¡Un plástico que sí! Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré a tu forma de amar No puedo explicar su sentimiento ¡Vamos, chiquito! ¡Es la primera vez el mejor! Cuando llegaste a ti ¡Oigan, los de bonitas ríos! ¡Será el amor! ¡Es la primera vez el mejor! Cuando llegaste a ti Se le va a todo campeón ¡Oigan, los de bonitas ríos! ¡Oigan, los de bonitas ríos! ¡Oigan, los de bonitas ríos! ¡Siempre contigo, Policía Nacional! ¡No te olvides! ¡No a la violencia! ¡No, no, 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 no! ¡No a las drogas! ¡Sí a la vida, que la vida es hermosa! ¡Y disfrútalo! ¡Y si es de familia! ¡Muchas besos! ¡Oigan, los de bonitas ríos! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡No se bañan con las panitas arriba, por favor! ¡No salen! ¡Pero qué rico! ¡Ya, patrulla! ¡Oigan, los de bonitas ríos! No te quiero irte a tu lado, si me debes perdonar, ya me tienes que te hace daño, ya no me hagas pa' llorar, no, no, no. No te quiero irte a tu lado, si me debes perdonar, ya me tienes que me hace daño, ya no me hagas pa' llorar, no, no, no. Si te marchas mi hielo, más te quiero y te adoro, es a ver que te suena que siempre falta el amor de un burrero. Si te marchas mi hielo, más te quiero y te adoro, es a ver que te suena que siempre falta el amor de un burrero. ¡Uy, oye! ¡Cúmbiale la hoja! ¡Opa! Saludos a todos nuestros hermanos, ¿estamos de aquí? ¡Claro que sí! ¡Eso, díganle a todos, ¿por dónde están? Si te marcha al cielo, más te quiero y te adoro Dios sabe mi tesoro, que se me manda de amor yo muero Si te marcha al cielo, más te quiero y te adoro Dios sabe mi tesoro, que se me manda de amor yo muero ¡Oh, oh! ¡Hichas de lauca, San Luis, por acá, los de dónde los hichas de lauca! ¡Más mal, un casacito, más te odio, ¿no? ¿Cómo quiere decir? ¡Mira, buen chica! ¡Y esta parte chica, una buen chica, más o menos, así vos! ¡Mira, buen chica, más o menos, así vos! ¿Quién se la sabe, vamos? Toda la noche sueño contigo, así no duermo pensando en ti Casi venía la fe, no duele pues, ok Ustedes, fuerte, vamos al raro ¡Vamos! ¡Riro! ¡Y los hinchas! ¡Los hinchas del Barcelona! ¿Dónde están los hinchas de la Policía Nacional en Ecuador? Gracias, gracias Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi me dio la apuesta en tu cariño Casi me dio la apuesta en tu amor Por ti mi amor, me dio la apuesta en tu amor Hacete bien, hace tus besos, acércate Dame tu amor, acércate Dame tus besos, acércate Dame tu amor ¡Pues sí, un saludo, un gratuito! De la producción, de la policía colombiana Y nuestros hermanos colombianos también ¡Un saludo! ¡Muy bien! ¡Vácila! ¡Ok! ¡Oh, ya no! Y para que tú me dijeras que estás aquí, pues no llaman, no dices nada, no sé qué lo hicieras. Sería que entre los dos no existiera más este amor, porque tú, mi amor y la mamá te lo hiciste. ¿Pero qué estamos? ¿Dónde estamos los más alegres? ¡Tambalitas arriba! ¡Tambalitas arriba! Y para que tú me dijeras que estás aquí Pues no llamas, no dices nada, no sé qué será Y entre los dos no existiera más este amor Y entre los dos no existiera más este ámbito El sabor musical de la Policía Nacional, con cariño Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé qué pasa Vendrá la calma, está la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé qué pasa Vendrá la calma, está la tormenta Alemán, sabroso Yo quiero ver en esta parte de la tarde Solo los alegres con las malditas, arriba, arriba Arriba la palma, la palma, la palma, la palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!